Ni tengo, ¿verdad? Ni tengo, ni tengo Ok señores, esto se llama Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde La salsa romántica La salsa de yeya Ajá, ajá Dice Amigo Dice Que cosa A ver Michelle Daca bailar al guaguacono, por favor Dice 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 mi compadre el Boris No, porque la sopendeja, ¿eh? Es que la cara no es tan débil Y no es tan sencillo Y ahora quiero salir desde el cielo Ayúdame Ajá, 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 ajá Tanto y tanto y tanto cuando se llama de verdad Si era verdad lo que sentías porque lo hiciste Y ahora no es tan sencillo que lo hiciste Y ahora la pena te mata, ahora te arrepentiste Te fallé Te fallé Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Es puro Es puro coto, compadre Es puro coto No voy a sacar un madras y luego Y la pena se hace fuerte cada día más Presencia Y el destino se ensaña en querer arruinar mi camino Le fallé Le fallé Ajá Le fui infiel Fui tan débil, me siento un idiota Lo sé Es que la cara no es tan débil Y me dejé seducir Ahora Y ahora quiero salir de este infierno Ayúdame Sé que es difícil Para mi compadre Mauricio Tu bella esposa Me duele tanto y tanto cuando se llama De verdad Sonideros TV Lo que sentías porque lo hiciste Y ahora la pena te mata, ahora te arrepentiste Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Hasta que lo siente Y sé que sufres también llora Y sé que duerme y te devora Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Es el sartén de la longanista Oye, sincero Me quema de la salsa Oye, qué bien Qué pinche enchilado ese cabrón Para mi compadre Alfredo Saludos, mi chavo Hazle que sabore Que yo quiero que vuelva conmigo Para contarle Contarle cuánto, cuánto, cuánto Yo he sufrido Y que sepa que ya para mí Todo es mi destino Dice ¿Sabes bien? ¿Qué cosa? Es la vida que ahora es diferente Para producciones voy Quiero que vuelva conmigo El auténtico y original Y hace chaquetas a mano Y hace las chamarras a mano Y hace las chamarras a mano Y todo el sufrimiento Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie sabe cómo duele Hasta que lo siente Así se llama Así se llama Para la que se acaba Los dodomos con la monstruomanía Yo no sabía Yo no sabía Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Para la vanidosa segunda parte México Distrito Federal Y Las Vegas Nevada Y la pena se hace fuerte Y ese Foris ¿Dónde está? Aquí está a mi lado Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Ok señores Un saludo para